Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que ya tenemos disponibles las 3 incursiones de Blaziken, el imbatible 7 estrellas, Teratipo, Volador gente, hemos tenido hoy también el epílogo, el evento de Pecharun, que lo tenéis subido al canal y quiero hacerme a este Blaziken en solitario con Bellyvolt, un Pokémon al que todos tenéis acceso al que todos podéis buildear, como veis 252 en ataque especial, 252 en defensa, modesto pero Blaziken se bostea bastante con Danza Espada, con Corpulencia, así que vamos a ver si este Bellyvolt es capaz de hacerlo lo tendréis por supuesto en el comentario fijado, para que miembros de Youtube y suscriptores de Twitch lo podáis pedir al bot de Discord con prioridad, también Miraydon imagino que será una muy pero que muy buena opción pero bueno, Bellyvolt, salen los dos juegos, podéis capturarlo tanto en Pokémon Escarlata como en Pokémon Púrpura aun si no tenéis el DLC, así que me apetece hacerlo con Bellyvolt para que cualquiera, incluso sin Nintendo Switch Online lo pueda conseguir, aun así ya he hecho un intento, vale, y tengo que decir que me ha reventado a críticos ese Blaziken, no ha sido demasiado difícil, pero sí que me ha metido muchos críticos y quizás los críticos pues han inclinado la balanza a su favor, así que bueno, vamos a ver tenemos aquí otro Bellyvolt también, a Umbreon y a Drifling, también si tenéis compañeros con intimidación ayudarán muchísimo, así que bueno, vamos a ir full aguas frías, él empieza con terremoto, no hay problema le meten ahí la quemadura, de todo, como veis nos ha quitado ya bastante vida y yo sí que os recomendaría que esperéis a que os debilite, vale, esperéis a que os vaya dando golpes os debilite y vosotros simplemente empecéis con full aguas frías para que os quite lo menos posible viene con terremoto de nuevo, ok, como veis, ya después de la subida de defensas y del primer agua fría pues ya no nos quita tanto, además de que está también quemado, vale, así que bueno seguimos con aguas frías, perfecto, y ahora ya aprovechando la quemadura y las dos aguas frías podemos seguir con bombas ácidas, si vosotros no tenéis un compañero con intimidación o que lo queme, seguir con aguas frías hasta que os debilite, vale, tratar de seguir con aguas frías hasta que os debilite porque si perdéis la Tera Cristalización sí que se os hará muy pero que muy complicada esta Tera Incursión, vale así que bueno, tener eso en cuenta, lo primero que hace es quitar los cambios en las características nuestros cosa que nos da igual porque Belly Bolt no se bostea y fijaos que ahí se mete el primer Danza Espada bosteándose gente, o sea, acaba de subirse en más dos, súper fácil el ataque físico ahí nos mete un patada baja, menos mal que no ha sido crítico, se me activa el Dynamo, da igual de hecho creo que seguramente deje que me debilite, vale, no me preocupa demasiado así que bueno, ahí está, se pone el escudo, tampoco, no hay problema, vale gente y nosotros vamos a seguir ahora sí con Carca Parábola, vale, nos va a hacer sofoco, nos va a debilitar así que no os preocupéis porque esto es normal, hace 100 a las Tera Incursiones bueno, de hecho creo que no nos ha debilitado a nosotros, ha debilitado a nuestro otro Belly Bolt ha debilitado al otro Belly Bolt, vale, aquí vamos a hacer bomba ácida de hecho no creo que aguante este patada baja, ahí está, no lo aguanto, nos va a debilitar como os decía, y de hecho os recomiendo, como os digo, que esperéis a que os debilite porque este bicho está muy, pero que muy bosteado ya cuando entréis en turno limpio, ahí sí que no hay ningún tipo de problema fijaos que se acaba de meter un Corpulencia, ya lleva un Danza Espada y un Corpulencia así que menos mal que le hemos metido los Aguas Frías así que ahora sí que sí, vamos a aprovechar, se quita los efectos que le perjudican ok, ahora sí que está bastante chistado, además tiene impulso este bicho y vamos a Teracristalizar y vamos a ir con, vamos a ir primero con Agua Fría no vamos a Teracristalizar, vamos a aguantar un poquito vamos a aguantar un poquito porque fijaos lo que me quita, eh fijaos lo que me quita, no es tan fácil con Belly Bolt hay que bajarle mucho las Statches, en este punto no quitará tanto tendría que haberle metido un Carga Parábola antes del último Bomba Ácida para quitarle un poquito de escudo, pero no pasa nada no pasa nada porque tenemos mucho tiempo, ¿vale? estamos con un Belly Bolt, así que hay que tener paciencia si estuviéramos con Miraidon, así que sería una Tereincursión muchísimo más rápida vamos con otra Agua Fría, sin ningún tipo de problemas tenemos que jugarla al tiempo, ¿vale? tenemos que jugarla con tiempo y con tranquilidad vamos con otra Agua Fría, ahí está, Terremoto perfecto y nos debilita, ¿vale? esto era lo que estaba buscando, al menos le hemos podido meter dos Aguas Frías pero como veis, este bicho pega muchísimo, no tiene muchas defensas pero sí que es verdad que pega demasiado, gente, es una locura quizás con Metrónomo Carga Parábola también sería una buena combinación pero bueno, ya os digo que yo creo que Metrónomo Carga Parábola con Miraidon se lo hará prácticamente sin ningún tipo de problemas así que bueno, ya nos ha quitado los bosteos, ya se ha quitado los dibujos así que no creo que volvamos a tener un problema por esa parte vamos a ir con Agua Fría, vamos a intentar no perder mucho tiempo ya que el reloj juega en nuestra contra, ahí está, ya no nos quita tanta vida perfecto, ahí estamos se carga el Dynamo también, pensar que la habilidad de Belly Bolt es muy pero que muy importante le bajamos un poquito más el ataque físico ya que es clave para poder aguantar sus golpes y vamos con Carga Parábola para curarnos, ¿vale? vamos a tratar de curarnos un poco y en los huecos voy a tratar de ir metiéndole Bomba Ácida, ¿vale? en los huecos que tenga, tratar de meterle Bomba Ácida para así quitarle más vida y curarme también más vida, ¿vale? no voy con la raíz grande, voy con el imán para pegarle más con el Carga Parábola así que bueno, no le quitaremos demasiada vida pero fijaos, Terremoto, ya se van notando los Aguas Frías no nos va quitando tanto y en este punto ya nos vamos a curar más de lo que nos quite él con dos golpes así que bueno, Carga Parábola, ahí está perfecto, le quitamos bastante vida incluso con el escudo pensar que lleva el escudo puesto así que bueno, nos curamos ahí a tope y en este hueco lo que vamos a hacer es meter Bomba Ácida así que bueno, vamos a ir jugando con eso no os preocupéis porque todavía queda tiempo así no parezca, todavía queda tiempo así que en este hueco metemos Bomba Ácida vamos a tener otro hueco para meter otra Bomba Ácida si nos mete Crítico ya va a ser mucha mala suerte pero bueno, tened eso en cuenta le podemos bajar la defensa especial incluso con el escudo con los Bombas Ácidas patada baja, que no me meta Crítico solo pido eso así que bueno, perfecto y Bomba Ácida de nuevo eso sí, el set más lentos no nos beneficia nada pero pensar que este Blaziken es un Pokémon con muy, muy poquitas defensas es un Pokémon con poquísimas defensas entonces cuando no nos pegue tanto y ya tenga los Bombas Ácidas colados ya le vamos a poder quitar mucha vida del Carga Parábola los que nos estamos quedando sin tiempo así que bueno, perfecto no pasa nada patada baja activame el Dynamo que es justo lo que quiero se paraliza ok, perfecto así más rápido será la Tere Incursión ya no nos puede debilitar de ninguna de las maneras Carga Parábola y como veis ya le quita muchísimo simplemente con dos Bombas Ácidas además nos curamos muchísimo incluso solo hace falta realmente un Bomba Ácida para curaros más de lo que os quita pero bueno si le hacéis dos pues todavía mejor así que bueno de nuevo Carga Parábola y ahí lo tenemos Blaziken el Imbatible debilitado gente la verdad que es algo complicado con Belly Bolt y os digo que con Miraydon será muchísimo más fácil os dejaré un Miraydon también en el comentario fijado por si lo queréis pedir pero bueno con Belly Bolt como veis se puede así que bueno vamos a atraparlo y no sé qué Poké va a utilizar gente no sé qué Poké va a utilizar yo creo que la Rapid Ball ¿no? yo creo que 100% Rapid Ball 100% Rapid Ball para este Blaziken ahí está perfecto GG y Blaziken el Imbatible ahí lo tenemos con Danza Espada con Corpulencias con Avalanchas derrotado gente GG's ha costado un poquito la verdad al segundo intento no ha sido la primera Belly Bolt está bastante chetadito pero bueno hay que encontrar la estrategia perfecta para Belly Bolt yo creo que con un Bomba Ácida sobra aunque con dos Bombas Ácidas habéis visto que le quita muchísima vida vale parche habilidad caramelos proteínas terralitos voladores fragmento cometa caramelo raro bastante guay bastante guay así que bueno let's go let's go gente let's go vamos allá vamos allá vamos a ver vale a ver que tiene este Blaziken se ha unido al equipo y que movimientos le han puesto como veis tiene patada ignia pájaro osado terremoto patada baja bueno en ataque es firme Blaziken o sea además habilidad oculta impulso se sube la velocidad y como veis con el emblema de imbatibilidad a ver si a Belly Bolt le han dado algo no, no le han dado ningún emblema de imbatibilidad estos ya los traía el Belly Bolt así que bueno gente cual es el bocadillo para poder farmear este Blaziken el bocadillo con poder terincursión volador de nivel 2 vamos allá voy a buscarlo rápidamente espero que no sea uno demasiado complicado ahí estamos vamos a decir que queremos hacer el bocadillo y espero que ojalá sea uno que ya esté dentro de uno que ya esté dentro de las recetas del juego que no lo tengamos que hacer pero bueno nunca se sabe a ver vamos a ver esto y lo tenemos por aquí aquí está bajamos un poquito tengo que bajar un poco dadme un segundo y el volador lo tenemos aquí vale os digo exactamente como es vale que lo tengo justo delante le dais a la X a preparar al gusto y son tres de huevo son tres de huevo ahí está tres de huevo una de panceta ¿dónde lo tengo? una de panceta bueno de jamón serrano por así decirlo una de jamón serrano dos de arroz que creo que están un poquito más para abajo dos de arroz y ahora necesitáis pimienta curry en polvo y dos de nata montada vale un poquito por aquí arriba y dos de nata montada así tendréis poder tener incursión nivel 2 de tipo volador que os sirve tanto para el online como para en solitario como para lo que sea para farmear este blaziken el imbatible ya sabéis que tiene shiny log no os puede salir en shiny y demás gente si no sabéis cómo reiniciar estas tres incursiones muy pero que muy fácil como veis en el mapa habrá desaparecido pues vais al botón home sin cerrar el juego tenéis la configuración de la consola consola fecha y hora bajáis un minutito estamos y en el mapa se os reiniciarán todas las apariciones masivas y todas las tera incursiones como veis aquí lo tendríamos de nuevo a blaziken tera tipo volador el imbatible así que bueno gente muchísimas gracias por todo el apoyo dejad un pedazo de like suscribiros y activar la campanita no me enrollo más un besazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós